Y la misma es, hasta luego mi padre La rubia del cabaret, que lindo fue, que lindo fue Recuerdos de mi niñez, nunca olvidé Solía esperar el sol, para verla salir del cabaret La voz color mía, cuando la mía, cuando la mía Una tarde la encontré, y me miró, y la miré En mí descubrió el rubor, de mi niñez, y mi gran amor Tu mano le sonreí, y comprendió, y comprendió Un beso, le regaló, y me dijo, y me dijo Señores, 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 y el aplauso que vayan a ver De una canción, me hizo amor, como un favor, como un favor La rubia del cabaret, que lindo fue, que lindo fue Ahí va la red Un aplauso, 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 aplauso Au revoir, ¡joine!